En un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurre un suceso A es 0,68. De que ocurra otro suceso B es 0,2. Y de la que no ocurra ninguno de los dos es 0,27. Es decir, de que no ocurra A y de que no ocurra B. Entonces yo para estos problemas lo que me hago es un cuadrito. Hay dos sucesos que son A y B. Y en este te dan, o te dicen, la probabilidad de que ocurra A es 0,68. Es decir, que dentro de todo esto está 0,68. Y dentro de todo esto está 0,2. Y fuera de los dos, de que no ocurra ninguno de los dos, es 0,27. O sea, que esto vale 0,27. ¿Puedo calcular el resto de lo que hay aquí? Sin hacer ninguna fórmula. Sí. Vamos a ver. Si esto es 0,27. ¿Cómo? Si lo de dentro tiene que ser 1 menos 0,27 que es 0,73. O sea, que la suma de esto, esto y esto, tiene que ser 0,73. ¿Y eso es A unión B? Sí. O sea, que ya te puedo apuntar una formulita. ¿Dónde la pongo? La probabilidad de la unión es 1 menos la probabilidad de la intersección de los dos negados. ¿Cómo calculo lo que hay dentro de cada uno? Vamos a ver. Si esto es 0,63, 0,73, y 0,68 más 0,2, ¿cuánto es? 0,68, esto tiene que ser 0,15. ¿Tú dirás, coma? ¿What? Y además, este trozo, si todo esto tiene que ser 0,68 y esto es 0,15, esto es 0,68 menos 0,15, que es 0,53. Y este trozo tiene que ser 0,2 menos 0,15, que es 0,05. A ver si entre todo da 1. A ver. 0,53 más 0,15 más 0,05 más 0,27. Efectivamente, da 1. ¿Cómo lo hago con fórmula? Si pasé la intersección, como ya has sacado la unión tú inteligentemente, yo sé que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, de aquí, la unión la tengo, que es 0,73. Es 0,68 más 0,2 menos la intersección, que es lo que quiero calcular. Así que la intersección es 0,68 más 0,2 menos 0,73, que es 0,15. ¿Qué es lo que me piden primero? Que ocurran los dos a la B. Ocurra B, pero no A. B, pero no A, es la probabilidad de no A y B. Te di una fórmula, bueno, no sé si te la di. Esto es, la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Es decir, la probabilidad de que ocurra B y no A sería este trozo quitando la intersección. Pues eso es lo que he escrito ahí. Entonces, la probabilidad de que ocurra B y no A es la probabilidad de B, que es 0,2 menos la de la intersección, 0,15, que es 0,05. Que yo, como mi dibujito ya lo había previsto, sin hacer una cuenta. Esto es lógica. Y ahora viene el bonito de que ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A. Esto, por la fórmula de la probabilidad de condicionada, es probabilidad de B y no A, partido la probabilidad de no A. Esta ya la hemos sacado. No, sí, la hemos sacado, sí. 0,05. Y la probabilidad de no A, ¿cuál sería? 0,15, 625. 0,15, 625. 0,15. ¡Gracias!